Soy así, así soy yo, un poco ingenua en eso del amor Y es que me entrego hasta el final, me olvido de quien soy Soy así, tal vez porque, no sé jugar a las mentiras Si no lo entiendes, yo me iré, donde me lleve la vida Contigo, sin ti, quiero creer a mi manera Y regalarme a quien me entienda, amar tan solo, amar, sentirme mal Contigo, sin ti Soy así, un mar de amor, una explosión de primavera Quiero contigo, sin ti, ser un amante perfecta Contigo, sin ti, quiero creer a mi manera Y regalarme a quien me entienda, amar tan solo, amar, sentirme mal Y regalarme a quien me entienda, amar tan solo, amar, sentirme Eva, Eva Contigo, sin ti, yo soy mujer de un solo hombre Aunque le busco en muchos nombres Y sé que hay tanto amor Y no sé dónde Contigo, sin ti ¡Bravo!